¡Namasté! ¡Seres Divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Déjame modificar un poco las energías aquí, verificar un poco la voz. ¿Va a campana, Ser Divino? Vamos a ver. Bueno, aquí está limpiando, ¿eh? Hoy no está limpiando con la campana, está limpiando con la pulsera. Bueno. 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 Listo. Energía para mis seres divinos, por favor. ¡Opa! Estoy en el interesantísimo, ¿eh? Empezamos la lectura con el 3, con la celebración, con la alegría. Un día para levantarse a cantar, a poner música, a elevar la frecuencia. Infinito, infinito, infinito. No te conformes. ¡Oh! Esta lectura viene con todo, ¿eh? Cinco de oros. Como... bueno. Y la carta en nueve de copas. Es como que tú decides, en el día de hoy, ¡Ah! Por favor, con razón, vas a celebrar, Ser Divino, te estoy viendo. Es como que tú estás decidiendo dejar atrás circunstancias de este cinco de oros, ¿sí? Dejar atrás circunstancias conflictivas, problemáticas. Y entrar en una energía de total dejar que las cosas fluyan. De no conformarte. De darte cuenta que tu capacidad de creación, de manifestar, radica en tu interior, ¿sí? Y que, por lo tanto, es infinita. ¡Wow! Es como que te sientes... Te vas a sentir o te sientes, en el día de hoy, como a la espera de que suceda lo que tú tanto sabes que va a pasar. Que me gustaría saber qué es lo que estás esperando y tan... Muy confiado y confiada de que va a pasar, ¿sí? Y lo tienes que hacer porque es algo que va a pasar. Es la energía que yo siempre les hablo, ¿sí? Cuando tú estás expandiendo una energía de certeza, de fe, las cosas llegan. El universo no puede negarte eso porque es tu frecuencia. Clarifícame dos, posible futuro. Posible futuro. Sardivino, no te olvides de seguirme en Instagram y de escribirte en el post del sorteo de lecturas privadas conmigo, ¿sí? Simplemente deja un nombrecito porque eso ya me da para pasar. Eso va a pasar por una máquina, por una máquina de sorteo y simplemente elige uno que está ahí. Caballero de espada. A ver, clarifícame esa lucha. Hacia lucha que tú estás convencido y tienes una certeza absoluta porque has puesto toda tu lucha. Y sí, el mago. Sí, tienes una completa certeza de que se te van a abrir las posibilidades de que algo va a pasar, de que ya lo tienes más que merecido y tienes toda la razón de crear eso. Porque el mago es aquello que, en este contexto, ¿no? Que llega a tu vida como una estrella fugaz, ¿sí? Cuando tú menos esperas, sácata, llega a lo que tantos esperas. Esta carta, mira cómo está. Es una persona que está sentada en su entendimiento, en su loto, ¿sí? Pero está disfrutando del proceso de espera y sabe que llega la estrella. Sabe que llega su oportunidad en la vida. Esa es la carta del número uno, de los comienzos, de los nuevos arranques, de los nuevos amores, de los nuevos disfrutes de la vida. De eso se trata esa carta del mago, ¿sí? Y no solamente eso, sino que no solamente sabes de tus capacidades, las reconoces, las usas, y si no las estás usando, las vas a usar, ¿eh? Listo. Y sal, y ha salido de tu prisión mental. Porque este caballero de espadas, en algunas ocasiones te pones muy mental, ser divino muy mental, y te pones a ser muy racional. Pero es como una lucha interna contigo, ¿sí? Tú sales de esa prisión y empiezas a manejar nuevas posibilidades para que la vida pueda manifestártelas. Es como que necesito, en este caso, un primer paso, y el segundo paso ya viene, mira, deseo, el juicio y el sol. Yo estaba observando al mago, ¿sí? Estaba preguntando, básicamente, hacia dónde va este nuevo comienzo, esa nueva lucha que has luchado por eso. Has puesto mucha certeza, mucha fe, mucha convicción. Eso es lo que te lleva, uff, dos de copas, madre mía, ¿eh? Para algunos es un amor, el deseo, la pasión, el amor correspondido, el reencuentro, porque tengo el juicio, el reencuentro con un amor. Si eres soltero, el recomenzar con un amor. Estoy hablando de amor, en este caso. Es un amor que te va a traer pura y exclusivamente felicidad. El sol. Yo pregunté qué era lo que venía de futuro con ese mago. Las cartas más bonitas no pueden ser. O sea, más lindas las cartas creo que no hay. Dos de copas. Es como Cupido. Es como que el ángel de Cupido te dice, ser divino, si estás solo o sola, Cupido llega y te vas a enamorar y vas a ser muy feliz. Eso para los que están preguntando por el amor. Si estás preguntando por esta celebración, que te hablé atrás, adelante, de esta celebración que llegas luchando y que sabes que vas a alcanzar, tiene que ver, a ver, tiene que ver con algo que tú estás esperando que reaparezca. Es algo que tú esperas que ya conoces, ¿sí? O un dinero que ya conoces, que sabes que tienes que alcanzar, que tienes que llegar. Clarifícame el juicio. El destino. Exacto. Es algo que te llega por destino. Sí. Arruida la fortuna. Clarifícame el dos. El dos de copas. Ahora me interesó esto. El ocho de copas. Wow. Tres de bastos. Dos de copas. Es que tú estás tan convencido de que esa circunstancia va a pasar que el universo no tiene otra condición que dártela. Eso es lo que veo. Príncipe de espada. Bueno, el dos de copas. El ocho de copas. Y el... Wow. El príncipe de espadas es el caballero de espadas, ¿eh? Aquí hay una comunicación con este caballero de espadas. Es como alguien que te puede llamar por teléfono, una persona que te llama, una persona que se decide a manifestarse. Una comunicación, me dicen, ¿sí? Y el tres de bastos, si tú observas, es un caminar hacia un lugar que se abre, que se abre en oportunidades, se abre en felicidades, ¿sí? Estas felicidades o estos encuentros, lo que va a traerte es una emoción. Vuelve a hablar de sentimientos. Aquí no estoy hablando de tanto de economía ni de nada. Estoy hablando de sentimientos. Mira lo que está, abajo del mazo. El dos de copas. ¿Viste cuál era? ¡Sais de copas! ¡Recién lo veo! Este no era el dos de copas, ¿verdad? No era el seis de copas. Bueno, pero igual lo dije, que era alguien que viene del pasado. Es alguien que te extraña. Y aquí está más que claro, ¿sí? Más que claro, el amor, el necesitar al otro, el estar harto, harto de... El emperador habla de algo firme, de algo que va a durar, de algo que va a venir para quedarse. Y sí, con el sol, el emperador y el amor, si eres soltero o soltera, vas a celebrar, vas a festejar. ¡Wow! Pocas veces en mi tarot se manifiesta así el tema de amor tan clarito. Y ustedes, si me siguen hace mucho tiempo, ustedes saben que yo pocas veces hablo tan así fuerte del amor, pero en este caso, me está... La lectura me está pidiendo eso. Es porque ustedes lo necesitan. Muchos de ustedes necesitan escuchar lo que yo voy a hablar. Vamos a hablar entonces sobre ese amor. Vamos a profundizar en ese amor. ¿Qué siente esa personita especial? Para muchos de ustedes tiene que ver con alguien que ustedes ya conocen, por el size de copas. Alguien de que ustedes tienen mucha nostalgia. Yo pregunté, ¿qué siente? ¿Qué siente esa personita por ti? ¿Qué siente por ti? La justicia, el mago y el diez de oros. Mira qué belleza esto, ¿eh? Este tarot es una locura. Bueno, esta persona, básicamente... Lo que siente por ti... Me encantó esta palabra. La saciedad. Sí, es el diez de oro. Esta persona lo que siente por ti es que tú le das eso. Saciedad. Once, once. Tengo en el teléfono, ¿eh? Once, once. Es como tu alma gemela. Es como... Lo que siente es algo mágico. Y lo que cree es que ya es hora de que eso se manifieste entre ustedes. Este amor... Este amor es un amor que yo no puedo decir otra cosa que... Que la palabra destino. Y lo que siente... Puede ser, porque esta justicia está de ojos tapados. Puede ser que esta persona está esperando el momento justo para... O reaparecer. O se está preparando para venir a celebrar algo contigo. O va a hablar con alguien que tú conoces. Un amigo, una amiga, una parienta, una hermana, un tío, un padre. Porque es como que... Esta persona quiere... Porque me habla de la familia aquí, ¿sí? O conoce a tu familia. O ya fue tu familia. O ya tuvieron un vínculo familiar profundo. Y esta persona está esperando el momento justo para decirte algo que no te lo dijo nunca. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Sobre qué quiere hablar. Princesa de espadas. Es como que va a... La princesa de espadas, la reina de espadas. Es como que... A ver, ¿va a soltar la lengua esta persona? ¿Va a soltar la lengua y te vas a quedar así sin poder crear lo que dice? Porque generalmente, probablemente, esta persona sea una persona muy reservada. Muy, muy reservada, poco expresiva, porque está configurado por emperador, por la justicia, por muchas espadas, ¿sí? Una persona muy racional, una persona muy intelectual, que pocas veces habla como tú. Tú eres un nueve de copas. Un nueve de copas es una persona que va buscando las cuestiones desde el sentimiento, desde las emociones. Pero esta persona no. Esta persona es diferente. Por los opuestos se atraen. Esta persona casi que diría yo que es lo opuesto a ti. Pero viene a dejarte con los ojos cuadrados. Sí, viene a traerte al mundo, ser divino. Literal, esta persona quiere vivir una historia contigo. Una historia... Bien, una historia que... Quiere vivir un mundo contigo, que sí. Esta persona sabe que estuvo mucho tiempo como ni que sí ni que no. Que un día sí, que un día no, que un día no, que un día sí, que un día busco, que un día llamo, que un día no llamo. Desaparecido, desaparecida. Sí, estuvo muy indeciso esta persona, ¿sí? Estoy solamente buscando información de tu persona especial. Si no es algo romántico, es alguien de tu entorno familiar. Sí, porque tengo el 10 de oros acá que habla de, digamos, la justicia familiar, por decir así. Esta relación va camino al éxito. Listo. Camino al éxito. Y a la felicidad. Ya no pregunto más porque cuando pasa esto, ya tengo el sol, tengo la templanza, tengo muchas cartas en donde no puedo seguir preguntando hacia dirigido a qué. Esta relación, este reencuentro, esta circunstancia, este mensaje, esta llamada, lo único que va a traerte es pura y exclusivamente felicidad. Es muy linda tu lectura porque el sol y la celebración, tanto como empieza como termina la cuestión, ¿sí? Voy a juntar tus cartas y hoy a hoy vamos a utilizar un oráculo de vidas anteriores, pero no el de Brian Weiss. Uno nuevo. Es uno nuevo. Vamos a buscar información de vidas anteriores. Si tú no crees en vidas anteriores, no crees en la reencarnación, no pasa nada, ser divino. Sí, aquí en este canal nosotros, mi equipo y yo, y cuando hablo mi equipo y yo, hablo de mi equipo espiritual, de Clara del Oriente, Miguel del Oriente, mis guardianes, mi bobo Joaquina, mi sirena, mi Ere, mis guardianes, mi Ayú, mi Bombashira. ¿Me estoy olvidando de alguno? ¿Vaiana? No, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Bueno, mi equipo espiritual, ¿sí? Soy medium de incorporación, por lo que si eres nuevo en el canal, busca mi página web, que en la página web la tengo solamente porque tengo un poco de mi historia ahí, entonces la dejo por si alguien quiere saber de dónde sale esta medium. Esta medium es una medium de toda la vida, una medium que desde los 12 años estuvo en contacto con el más allá y tiene un equipo, ya tengo más de 50 años y ahora tiene un equipo con el cual trabaja, pero no siempre fue así. La parte de las mediumidades o de las medium que ya se están desarrollando mucho en este momento, no siempre es tan fácil de entender, ¿sí? Bien, saltaron dos cartas, vamos a leerla. La carta número 30, que habla de acontecimientos y de vínculos, llama gemelas relaciones kármicas. Relaciones kármicas, innovación y salirse de los caminos trillados. Wow, aquí básicamente me está diciendo que en el pasado o en tus vidas anteriores has estado buscando o sanando una relación karmática a través de una llama gemelera. Y esos caminos fueron duros. Presente, por favor, ya vamos a analizar eso, ¿sí? Déjame sacar tres energías, en este caso salieron dos juntas. Hay también cartas, salieron tres, eres divino. Magia negra, ¡ay caramba! Bloqueos de chacras del tercer ojo. Miren el gato negro ahí, parezco yo cuando trabajo con Miguel. Parece el murci con el turbante de Miguel. Pero no hago magia negra, ¿eh? Tranquilos. Hombre y problemas de peso. Vergüenzas y heridas de humillación. Esto es fuerte, ¿eh? Hay alguien que tiene problemas de pesos. Y esta magia negra acá que no... Es fuerte, ¿eh? Ya vamos a analizar eso. Última energía, por favor. Bien. Vida espiritual vivificante y necesidad de sentido en la vida. O sea, que todo esto que te ha pasado aquí, que es bastante, ¿sí? Es un montón, diría yo. Es para que tú tengas una vida espiritual vivificante. O sea, que puedas crecer a través de tu espíritu. Y que tu vida tenga un sentido. Es como que tú amplías la vista hacia otra vida. O sea, otra forma de ver la vida. Qué bonito. Me encanta. Sea lo que sea, aquí... Esto tiene un porqué. Yo voy a preguntar... A ver con qué oráculo... Voy a preguntar... Me interesa mucho la herida de la humillación. Vamos a utilizar este oráculo. Vamos a ver si consigo que me clarifique, ¿sí? Si no, tomamos el tarot. Quiero que me clarifiquen la vergüenza. Heridas de humillación. Clarifícame las heridas de humillación. Las heridas de humillación son durísimas. Porque son aquellas heridas que... Bueno, voy a leer lo que me sale acá. A ver si aplica. Si no aplica, agarramos el tarot para que sea más claro. El despertar espontáneo, activación y momentos de integración. Dones y recuerdos del alma. Esto ya los has hecho antes. ¿Qué sucede? Lo que me está diciendo es que esto que te está pasando aquí... Puede ser para algunos magia negra que les hayan hecho... Magia negra... Ya voy a investigar la magia negra. Tranquila. Pero estoy hablando de la herida de humillación. La vergüenza. Ese sentimiento de no poder, de ser señalado, de ser una persona rara, diferente. Y algunos tienen que ver con el sobrepeso y otros simplemente tienen que ver con sus dones. Con sus dones psíquicos. Y de esa manera señalados. Entonces te dice que esto que está pasando es para que tú despiertes espontáneamente en tu llama azul. Que tú actives y es un momento que te vas a integrar con tu poder. Aquí es como que sales de un lugar encerrado. Sales en llama azul. Miren qué bonito. Es como un despertar espontáneo. Este es el objetivo de lo que está pasando en esta vida. Las tierras perdidas. Miren qué belleza este oráculo por amor de Dios. Los dones y recuerdos del alma. Esto ya los has hecho antes. O sea, que lo que sea que te está pasando en esta vida presente es para activarte a ti para que saques tu potencial de algo que tú ya eres porque ya lo hiciste antes. Ya has brillado caminos y ya has peleado o vivido relaciones karmáticas. Tú ya sabes el camino. Simplemente se está activando o volviendo a despertar. Voy a volver a tomar este oráculo a ver qué me dice del futuro. De la necesidad de que tengas un propósito en tu vida. Aunque te digo, el propósito que te dio aquí de activar tus dones es más que enorme. Tienes amor, la energía de los hedarianos, codependencias y límites. Aquí. Sí, señor. Lo que está diciendo, Sardivino, es que tengas cuidado con quedarte en codependencia de algo. Sí. Ok. Dice que confíes en que estás siendo guiado. Primer punto. Confíes en las sincronicidades, confíes en los números maestros, confíes en eso que tú estás observando. Clarifícame por qué límites. Clarifícame límites. Que no agarro el tarot, ¿eh? Si no va por el oráculo, lo agarro el tarot. Clarifícame los límites. Que no entendí. Aquí no entendí yo. La nostalgia. Anhelo del hogar y añoranza de las estrellas. Sí, es que sí. Es que muchas veces uno se siente como que está fuera de un mundo que no le pertenece, ¿sí? Entonces dice que tú tienes una gran nostalgia y un anhelo del hogar, añoranza de las estrellas. ¿Por qué? Porque de ahí vienes. Tienes mucho amor para dar. Tienes... Ah, ok. Me entendí. Dice que tienes amor para dar para los que tienen codependencia y límites. O sea, que tú tienes la capacidad suficiente para ayudar a aquellas personas que no pueden caminar por sí solas. O que darles una mano. No significa que tengas que inculcar nada. Nadie tiene que inculcar nada a nadie. Sí, eso no se hace. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Voy a buscar información. Una más, por favor. A la magia negra. A la carta esta que me saltó de la magia negra. Acontecimientos. Hay como un vínculo bloqueo de la chacra del tercer ojo. Hay como que... Ok. Vamos a ver si me lo confirma. Si no me confirma con el oráculo, tomo el doctor. No pasa nada. Vamos a ver. Civilizaciones. Mira. Salió. Los vikingos. Probablemente haya sido uno de ellos. Y en otros casos, las civilizaciones aztecas. Esto lo voy a dejar por acá, por atrás. Voy a tomar el tarot porque quiero saber sobre la magia negra. Clarifícame sobre eso. Comienzo. Haz de copas. Es como que alguien quiso romper tus comienzos. A la muerte. Alguien quiso terminar con algo que tú... Sí, señores. Aquí está. La ruina y la caída. Alguien quiso que tú no tuvieses éxito. Esta carta habla de éxito. Tu vida brilla mucho o ha estado brillando mucho. Alguien dijo, quiero terminar con esto. La carta de la muerte. Acá es literal. Para que tengas ruina y caída. Lo lamento ser divino. Pero acá las cosas van claritas como el agua. Lo que quiero decirte es que tú no eres... Primero. Si alguien te hizo esto. Que sí. Te aparece. Sí. Quiero decirte para que vuelvas a entender que tú tienes dones. Dones y recuerdos del alma. Y esto ya lo has hecho antes. Despertar espontáneo. Activación y momento de integrarte. Yo no sé si yo empecé diciéndote que tú ibas a celebrar algo. Esto acá. Esta magia negra que quieren el... Es como que alguien quiere tapar tu tercer ojo. ¿Sí? Esto no fluye. Esto no... No va... No prospera. ¿Sí? No prospera. ¿Por qué? Porque tu brillo es mucho más grande. No prospera. No adelanta. Pero lo que sí, el tarot, lo que quiere decirte es que no te permitas... No te permitas que te sugestionen ni nada de eso. Si sientes que tienes algo de esto y grande, busca un mentor, un mago blanco, haz de oros y príncipe de bastos. Sí. Es un comienzo con mucha fuerza. ¿Sí? Necesitas tener quizá un comienzo estable y con un mago. Este príncipe de bastos es un mago. Cuando yo digo mago, digo una persona que sabe trabajar las energías y que esté preparado para hacerlo. Porque trabajar energías no es sencillamente prender una vela o un saumerio. No, seres divinos. Hay más que eso. Siempre les enseño que sea lo que sea que hayan utilizado para hacer esas magias negras, siempre les enseño que no los traten a esos espíritus o esas entidades densas y oscuras, no los traten como demonios porque no lo son. Son simplemente espíritus que están perdidos y están siendo como esclavizados por otras entidades que saben que están débiles, que hay alguien vulnerable. Es como que tú ves un niño por un parque y viene una persona muy grande, muy poderosa y toma al niño vulnerable y lo utiliza. Bueno, en la parte espiritual sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces hay entidades con mucha mala energía, con muchas malas ganas de hacer daño y toma a estos espíritus vulnerables y los ponen a trabajar para molestar a las personas. Pero esto, cuando ustedes busquen apoyo, háblenle con el amor, ¿sí? Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar loco, pero desde el momento en que ustedes entienden que probablemente todos nosotros pasamos por esas instancias evolutivas, todos, no es que de la nada ya estás viviendo en la carne y tienes los entendimientos que tienes, no, tú pasaste por procesos inagotables de experiencias y probablemente pasamos todos nosotros por experiencias de este tipo. Y a ti siempre hay algo que yo digo, trata al otro como quieres que te traten a ti, aunque sea una entidad oscura y densa que viene a, es como que viene pagada por alguien para hacerte daño. Pero si tú le das amor, porque tú tienes amor, aquí está, si tú le das amor porque lo tienes, no es cuestión de que te acepto y quédate a vivir aquí en mi casa, no. Tú simplemente le vas a dar amor puro de entendimiento y de no decir cosas que más se enfurezcan a esas energías, solo simplemente le estoy diciendo esto como medio, ¿no? No estoy diciendo que ustedes, que estén pasando por esto, estoy diciendo, le estoy clarificando algo que yo he vivido en muchas ocasiones y en muchas, por eso les estoy contando, pero no quiere decir que tú tengas que hacerlo o que tienes hoy por hoy una entidad pegada, oscura, no, no te sugestiones, simplemente si tú te sientes en esas condiciones, bueno, esto es una lectura general, tú lo tomas, lo que te sirve y lo que no, lo sueltas al universo. Por favor, ser divino, vamos a ser lógicos y concretos, pero salió la magia negra y yo tengo que hablar sobre eso, ¿sí? Ahora sí, namasté.